3, 2, 1... ¡Estamos dentro! Hola, soy Ana. Ana, Ana Morgade. ¿Quién va a ser? Hola, soy yo. ¿Quién va a ser yo? Soy Andreu. ¡Abre! ¡Quieta, señorita! Estoy apuntando con una pistola. Deje el artefacto explosivo en el suelo muy lentamente. ¿El artefacto qué? Ese que está ahí. Ese. Muy bien. Y ahora quítese la blusa. A ver, José Luis, soy Ana Morgade. Vengo todos los días. Todos. Trabajo aquí. ¿Quién va a ser yo? Joder, es verdad, Ana, otra vez. Pero así, sin nada, sin difran y nada, pues no te he conocido. No se lo digas a Andreu, eh, por favor. ¿Que no se lo diga? No digas, eh. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Se le voy a ir a decir ahora mismo. Pero no, hombre, Ana, no te... Me tienes harta, harta, José Luis. Pero no te pongas así, Ana, hombre. Sin fallo lo tiene cualquiera. ¡Que te calles! Joder. ¿Qué le pasa a esta? Nada, la fama, el estrés. Bueno, ya te han dicho que hoy no sales tampoco, ¿no? Ya. Sí, bueno, te he hecho mi vida para casa ya. Pero así, con el disfraz puesto. ¿Qué disfraz? Si es mi ropa. ¡Ah! ¡Pum, pum! Están todos chalaos aquí. Uno que se va y otro que se enfada. Ahí va. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo está el tema de la política, eh? ¿Cómo la está liando Berlusconi? Tan estirado que está. Me gustas mucho más tú que Andreu. Gracias, señora, pero somos diferentes. Cada cual tiene su estilo. Diferente. Lucy, ¿has visto a Andreu? Pobre Berto, un super holo del verano aquel, eh. No vamos a empezar nunca, ¿verdad? La banda ahí tocando. Lleva la etiqueta colgando, ¿no? Qué bien, qué divertido. Voy a poner unas tijeras. Estoy hablando, sí, de... ¡Chenoa! Sí, sí, Chenoa, Chenoa, Chenoa. ¡Chenoa! Aquí está. Un aplauso. Bienvenida, Chenoa. Cuando tú vas... Cuando tú vas, yo vengo de allí. Chenoa. Inconfundible. Andreu. Andreu. Sí. Dime, Andreu. Dime. Ah, hola. Mira, que no es lo que parece que me estaba maquillando, eh. Ya, ya, ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, mira, no podemos seguir así. O sea, con estas suspicacias... ¿Qué me estás contando? Sí, sí, hay mucha desconfianza. Andreu, yo venía... No, no, tenemos que tomarnos un descanso en la relación. ¿Qué? Sí, 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 un descanso. A ver, es que tú y yo no estamos juntos. Y dale... ¿Entiendes? Y dale, estás ahí, eh. No, no, es que no somos novios. Mira, yo salgo con David. Este es mi novio. ¿Sí? Este es mi novio. Y este es Andreu. Una tapadera. Una tapadera. No, es que da igual. No, no, no rige. Vale, vale, jugamos a las tapaderas. Mira, yo también tengo novia. ¿Sí? Nueva novia, sí. Sí, es ella. Mira, ella. No, no, no es verdad. ¿Tú qué sabes, que no? Sí. Lo siento, eh, de verdad, que lo siento un montón por ti. ¿Qué haces? Ana. ¿Así que eres su novia? Yo creía que era gay. Muchas gracias. Chenoa, dime, ¿es cierto ese rumor que dice que a veces cocinas cachorritos de gato? Compañera, estamos en directo aquí. ¿Qué? Perdona. Por favor, se te ve la etiqueta. No, 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 no. Oye, que tú y yo hayamos cortado no significa que tengas que matar a Berto. No seas... Yeye. Ah, me va a matar. Sí. ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! Muerte. ¿Quién ha dicho muerte? Ya le has dicho que lo has dejado. A ver, es que no somos novios. Por favor. No, 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 no. No soy novio, no, claro que no. Por eso tienes que bajar las tijeras muy lentamente. Mírame los ojos. No quiero, José Luis. No quiero. ¿Qué pasa? Que no quiero. Ya te lo explico yo. Mira, Andreu lo ha dejado con Ana. No. Sí, claro, claro. Y entonces ella por despecho me quiere matar a mí. Que esto es lo que yo no entiendo. Pero bueno, lo hacen en directo, Cheloa. Ana, yo te entiendo. Yo he pasado por situaciones parecidas. El estrés, el llegar a un sitio nuevo, nuevos amigos. Pero tienes que aprender a respetarte a ti misma. Muy bien, tío. Has estado muy bien. Me ha gustado, ¿eh? Y mira que la primera vez que te vi pensé, pero si este tío es un mierdecilla. Oye, oye, ¿tú te has planteado alguna vez hacer un programa de televisión? Mira, yo no voy a durar toda la vida. Entonces estoy buscando un recambio. Alguien peor que yo. Cuando me llamaron para hacer de Berto, pensé, ¡guau! Es un papel hecho a mi medida. Todos sois mierda. Mierda de la buena. Me consta que el equipo habló con Rosy de Palma. No para hacer el papel, hablaron con ella, simplemente, porque es un encanto. Yo desde el principio me volqué, me volqué, me volqué en el personaje de Ana. Hola, Ana. Son mías, las grapadoras. Son mías porque las compro. Yo quiero hacerlo. Nunca sabes cuándo hay quebrar pan. ¡Ey, ey! ¿Y tú? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién te apía? ¿Quién te apía? Señor amor, no de trabajo aquí todos los días, ¿lo sabes? Me obsesionaba ya. Bueno, al final ya en peluquería me tenían una manía, yo creo. Porque yo decía, ¡no, no! ¡Ese eyeliner no es de Ana! Me quemaron el pelo. Es peluca. Oye, ya sabías a lo que venía. Si sales conmigo, esto es lo que hay. Es que tú y yo no salimos. ¿Serie? ¿Qué serie? Yo no he hecho ninguna serie, ¿eh? Que Ana y yo ya hemos encontrado piso. A ver, ¡no! ¡No! ¡No somos novios! ¡No estamos juntos! Hombre, yo he visto gente así en un rodaje y tal, que me seguían, con cámaras y micrófonos, pero vamos, que yo, o sea, que yo sea consciente de haber hecho una serie, no, ¿eh? Bueno, mira, no podemos seguir así, o sea, con estas suspicacias. ¿Que no estás contestando? Sí, sí, hay mucha desconfianza. ¡Atreu, yo venía de... No, no, tenemos que tomarnos un descanso en la relación. Todos tenemos algo de Andreu, todos tenemos un poco de Andreu. Y todos, te diré algo, todos podemos tener algo de Andreu. ¿Queréis? Toma, un poco de Andreu, no lo va a notar. Toma, toma, mira, es un poco de Andreu. Que también te digo una cosa, si queréis, hacemos la serie, ¿eh? ¿Ya se ha hecho? ¿Que ya se ha hecho? ¿Pero cómo que se ha hecho? Lo que más me costó fueron las escenas de sexo. Oye, a mí no me pongáis, ¿eh? Porque yo no he actuado. La de las cadenas, una que había con barro. Interpretar a Berto me ha cambiado la vida. Incluso he llegado a interiorizar tanto el papel de Berto Romero que obtuvo como él. Yo no he actuado en ningún momento nada, desde nada. Cuando vinieron los negros. Al final luego en el montaje no sale, pero que la rodáramos igual. Mi madre a veces me llama Berto. Voy a aclararos un poquito. Cuando haya una serie, pues que alguien diga, hay una serie. Buena, la tenemos.